Está previsto que en poco tiempo entre en vigor una legislación que obligue a las comunidades con calefacción central a contabilizar el consumo de cada vivienda. Actualmente hay muchas comunidades en las que el reparto de calefacción se hace por coeficiente sin que los vecinos sean conscientes de su verdadero consumo real. En muchos casos no es fácil conocer cuánto consume cada vivienda, sobre todo en comunidades antiguas es habitual que la distribución de la calefacción se haga en columna y esto que significa que la caldera que está abajo tiene tubos que van desde abajo hacia arriba radiador a radiador, no por vivienda. Lo que quiere decir es que los radiadores están conectados verticalmente. Y en estos casos no se puede conocer el consumo individual de cada radiador porque habría que colocar un contador en cada uno de ellos. Para solucionarlo es posible instalar unos pequeños repartidores que se instalan en la superficie del radiador y son capaces de calcular el consumo en base a la diferencia de temperatura que hay entre el radiador y la temperatura ambiente. Los dispositivos, repartidores de costes, lo que te permiten es que de una forma de fácil instalación y económicamente viable puedas conocer el consumo de cada vivienda. Esta solución es sencilla y viable económicamente, lo que permite a cada vecino conocer y pagar realmente por lo que consume. Porque no podemos gestionar lo que no conocemos, así de fácil, así de Naturgy. ¡Gracias!